bueno, entregamos la verdura, la verdura, la verdura la verdura, la verdura, la verdura, la sandoble, la piña mejor decime piña la papa, piña, la piña, aquí está la piña aquí está, vuelve, la piña abran pues abran pues el bicho, los espero aquí yo y nos tomamos una foto aquí, ve allí donde están los grandes si, ni tenemos fotos, ni tenemos fotos a dólar me la pagan después, después después la foto bueno, yo también quiero una foto yo también, ojalá que ustedes van a salir va pues foto pues ya y el video lo estoy tomando a la madre, ¿y qué querían pues? ah, va pues va pues yo también aquí me le puchan aquí, vengo de una vez y iba vamos en vivo, en directo acostate vos, porque vos los tapas a nosotros mira, ve, ella en pedazo después no, ve ya está queremos ver, queremos ver queremos ver y no, ya está pues no, le dije que video era no, no, le si, no, ya les tomé pues después nos toma fotos ajá, y después también nos toma fotos y ya está en tu tiktok déjale pues no, di fotos que ni los tomamos yo también yo no dormí aquí también yo también yo ii o 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 no muerden los chuchos estos bichos a todos le tienen miedo me venían diciendo y no era ni una bicha sola con permiso está sola no dígale con mi mamá y mi papá no damos de la misma pulsera regaleme una mira, vende el chumpe chumpe son ay dios ya los mataron ya los mataron a esta bicha vaya bicha, acúpanle el chumpe pon ese ojo, fíjate no la muerde grande pues miren, nosotros pues andamos aquí visitándolo nosotros somos de un grupo de salvador m4 de youtubers nosotros tenemos un canal en youtube y hoy pues nos ha tocado verdad la repartiendo nosotros hacemos videos para divertir verdad a las personas pero hoy los ha tocado duro así que esto viene verdad de parte de un suscriptor y un suscriptor angélica María Velasco y el suscriptor el pastor Israel Ramírez ellos nos han aportado dos palabras de vencimiento van a ser los patinos vaya cuantas, cuantos dos ahí dijeron aquí va venga acérquese 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 para que vayan de un solo, de un solo pájaro dos pájaros como es? de un solo pájaro chucho dio un tiro me tardó espada angélica María Velasco y el pastor Israel Ramírez gracias y yo voy a dejarle con el chileo como que los estos son muy enojados y le doy el chucho guau y le doy gracias al señor porque les ha tocado su corazón para darles esta y esperando que dios nos bendiga y que nos diga multiplicando más y y son para ser y pero mire que llegamos un poquito pero ya llegamos por qué sí y bueno no 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 nosotros no andamos quitándola y guardamos después después del vídeo vamos a cortar y vamos a comentar no 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 ya nosotros ya venimos pues hay muchas gracias gracias por acordarse porque este lugar ha sido abandonado por alcalde por todo el mundo bueno hasta por mi novio por todo ya le pasó ya no hay no ya le salió pues alguien hay un niño cinco traigo no 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 bueno verdad nosotros pues somos un grupo de jóvenes de tenemos un canal en youtube verdad nosotros los encontramos como el salvador m4 nosotros pues hemos venido verdad sacaron de ustedes pues nosotros pues los dijeron que hasta aquí no nos suben carros verdad no nos sube nada de ayudas entonces hemos venido ustedes creo que viven algo retirado que tal vez han salido a la calle verdad entonces nosotros venimos de parte de los suscriptores lele así es posible decirme en los nombres allí no bueno entonces quiénes quiénes son va hagas un poquito así bueno entonces verdad no sé si todos pues quieren darle las gracias angélica amarilla velasco y aquí en crele a bueno entonces no sé ustedes si quieren dar unas palabras de agradecimiento bueno yo de mi parte pues muchas gracias porque la verdad de las cosas de que allá en la calle pues bastante no no puede muy lejos pero si está un poquito retirado porque nosotros de allá venimos y huelamos está todo feo esa calle para abajo y que pues sí que dios siempre les bendiga verdad en sus trabajos que andan y que los piden en sus caminos que cada lugar vienten gracias bueno yo de mi parte pues agradecerle pues realmente a dios verdad y hermano doctor pues y ustedes también que han hecho el esfuerzo de leerlo este este paquete de alimentos porque la verdad es las cosas que nosotros saben donde vivimos tanto que ha pasado y todo pues nosotros aquí pues esperando verdad y aquí hemos estado y con paciencia aunque sea como dicen nosotros lo rebustamos con los niños si pero adiós pues agradecerle todo y a ustedes también que se han hecho el esfuerzo entonces espero verdad que le sirva bien que sea un poquito esperando pues verdad que dios toque corazones y podamos verdad seguir ayudando va entonces pues con esto aquí pues